¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Valeska Price y esta noche estamos en el segundo casting de Queen of Queen. Pero tenemos un reto. ¿Cuál? El ser la espía de la noche. Averiguar qué es lo que pasó con Jessica Fox y qué hace metida aquí Lolita Vance. Así que acompáñenme a preguntarle a tus colegas qué les parece Lolita Vance como la nueva capitana y qué pasó con Jessica Fox. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Ok chicos, ahora sí llegó el momento de conocer. Ella se me acercó y me dijo, Valeska, por favor, tienes que entrevistarme porque soy la nueva capitana y he venido con todo. Así que ella se presenta sola porque fue lo que me dijo. ¡Ella es nuestra nueva capitana! ¡Hola! ¡Mi nombre es Lolita Vance! ¿Por das? ¡Jamás! ¿Soy la nueva capitana? Obvio, soy la nueva capitana. Chicas, ya saben, yo soy la nueva capitana, yo soy Lolita Vance. Quiero que vengan a mi equipo, habrá teatro, pelucas, todo, trajes. ¿Ha venido con todo? Con todo, arrasar. Nada que ni Howard, a Maya Cabre, nada que Dark Princess. Para mí ya murió de ella. ¿La temática era andrógena? Andrógena, obviamente. ¿Ha venido andrógena? No, ha venido Chu porque a última hora me llamaron, tenía que venir así, arranque y no me dio... Coméntanos, ¿quién te destruyó el rostro? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí nos encontramos con una de nuestras capitanas de Queen of Queen. Ella es Dark Princess. Dark Princess, ¿cómo estás? Hola Valeska, estoy muy contenta de la segunda gala ya, el segundo casting, para buscar la parte de nuestros concursantes. Hay muy buenos talentos el día de hoy también y vamos a ver qué pasa, pues. ¿Cuántos concursantes, cuántos pokémones capturaste en el primer casting? Claro, vamos a ver qué pasa, un pán, tengo cuatro ya. Cuatro participantes, ¿cuántos es el tope por cada equipo? Diez, como chiu. Te faltan solamente seis. Sabrás, pero estoy así ya, minuciosamente. Dark Princess, hoy día el reto es andrógeno, ¿verdad? Sabrás, aunque no parece porque, o sea, supuestamente las capitanas, por ser capitanas deberíamos cumplir la temática. Bueno, de Lola normal porque Lola recién está entrando el día de hoy. A Nick la he visto andrógena, pero la otra como que... Pero la otra como que... ¿Quién es la otra, Maya Cranwell? Vino con el traje de ayer, ¿verdad? Se abrazo, su calzoncito y su brasier. ¿Tuvieron eso sume a Queen of Queen? No sé, creo que cada capitana ve cómo salir, pero creo que se quedó en algo y a eso es lo que no me parece a mí tampoco. Oye, dime algo, yo solamente pregunto, porque yo solamente pregunto lo que escucho y lo que dicen por ahí. ¿Es verdad que dicen que Amaya está metida en Queen of Queen solo por ser chupamella de los dueños? ¿Es lo que se dice? Tú que eres muy amiga de Ronald y Alan, ¿tú crees que Amaya esté metida aquí por ser chupamella de los dueños? El silencio otorga. Ok, chicos, ahora si nos encontramos con nuestra segunda capitana, ella es Amaya Carangwell. Amaya Carangwell, ¿cómo estás esta noche? Feliz encontrando el segundo casting ya en vivo, hoy en la temática andrógenas. Y nada, para ver los nuevos talentos, pues, ¿no? He escuchado por qué ha llegado una nueva capitana. Eso te quería preguntar. Primero aclárame algo. Por ahí, bueno, acaba de entrevistar ya a una capitana media gordita, que acaba de decir de que por qué ponen retos y no cumplen las capitanas. Ella dice que no te ves nada andrógena. Yo te veo bien, te veo presentable, pero ante ello, ¿qué tienes que decir? A ver, yo le voy a responder a la gordita, ¿sí? Creo que la caída la ha afectado un poco, primero. La caída de cara. La caída de rostro. Escúchame, el reto es para las participantes. Nosotras somos capitanas. Obviamente ya cuando el concurso se desarrolla... Cuando empiecen los retos ya. Escucho ya cómo son las cosas. Pero nada, tú sabes que siempre su trabajo es querer hacerse notar buscándome la boca. No me sorprende que la nueva capitana también lo haga, pero next con ella. O sea, a ti nadie se cuelga. Ay, no, ya es parte de, pues, ¿no? Ya quieren hacerse notar. ¿Qué más? Si saben que les voy a responder. Pero no, que muera, que muera. ¡Ay, Dios! Coméntame, ¿qué tienes que opinar al respecto de la salida Jessica Fox? La gente está en 50-50. Dicen, ¿la votaron? O te dicen, se retiró. Mira, simplemente voy a decir esto. Cuando uno no da la talla, ¿qué hace? Cuando uno no da la talla, ¿qué hace? Se retira. Se retira, se retira. ¿Para vergüenza ajena, crees tú? Obviamente. Si no da la talla, ha estado sentada ahí. No aguantó unas críticas porque le hice una crítica. Parece que la silla le quedó muy grande. Y tuvo que retirarse. No hay más que decir. Acá nadie la votó. Acá ella no se salió. Simplemente... ¿Tú crees que ha sido la falta de costumbre de juntarse con gente distinta? Su drag aquí no encajaba. Estaba de más. Su drag aquí no encajaba. Estaba de más. ¿Su drag qué? Su drag aquí no encajaba. Ella estaba de más. Dios. Bueno, aquí están las declaraciones de Maya Cranwell. ¿Cuántas hijas tienes ya? Ahorita ya tengo cinco hijas en el primer cast. Son diez, ¿verdad? Solo son diez. Así que tengo que saber escoger a la muy bien porque ya veo que me quedo muda. Hay que asegurar el equipo. Obviamente, tú sabes. Unas fuertes, unas nuevas. Las nuevas también sorprenden. Ojo, chicos. Pero nada. Si eres drag queen o quieres serlo, ya sabes que invito al equipo Cranwell. Es tu mejor opción. Algo más, Maya. ¿Cuándo me vas a devolver mi corona? Ok, chicos. Ahora sí nos encontramos. Noche de andrógenos. Ella es... Cínica Fox. Cínica, ¿cómo estás? Ahí bien cansada, pero... Esperando. Viendo las expectativas. ¿Qué tal va este concurso? Porque la verdad he estado en algunos. Me han llamado para casi todos. Y vengo porque es parte de distracción. Enseñar lo que sé. Al resto nada más. Es un placer volver a verte, Cínica, en los escenarios. Porque eres una de las mejores estradas que tiene el Perú. A esta vez concursando aquí en Queen of Queen. Dime, solamente ha habido pasarela. Yo sé que tú tienes más que demostrar. Quiero que le cuentes al público qué es lo que vas a dar semana a semana. Porque ya eres parte de Queen of Queen. De hecho, lo que espero son las temáticas. Mi especialidad temática. Me dan un tema y lo hago mejor que todas. No como todas. No ven como el cabello, me lanzo del segundo piso. No. Yo estudio las temáticas y las presento. Creo que para hacer esto hay que ser profesional. Tú lo sabes. Me encanta, me encanta. Coméntame. Paco, te hice una pregunta y tú lo respondiste. No dijiste el nombre, pero yo quiero que tú aquí ante cámaras lo digas. Paco, te preguntó la pregunta que fue. ¿Por qué no la escogerías? ¿A qué capitana no la escogerías? Y tú dijiste, porque no tiene nada que enseñarme. ¿Por qué lo dije? Mira, ya la tuve de capitana. Hace una buena compañía. Ella me veía. Cada vez que yo me maquillaba me veía porque quería ser como yo. En esos tiempos. ¿Lo le admiraba? Lolita también. Ella es mi madre, pero ya pasé por ella. ¿También has estado con ella? Con ella. Entonces creo que para cada concurso hay que hacer cosas nuevas. Y de hecho las capitanas como que son tu guía, pero no es que... Oye, toma, haz esto. Pero la pregunta fue directamente para Amaya. Para Amaya. Yo siento que... ¿Falta? Sí, es fuerte, es fuerte. Baila y todo eso. Pero ponle la temática o algo, no lo desarrolla como debería ser. ¿Crees que tiene merecido su silla como capitana? No, yo creo que no. Ok chicos, ahora sí estamos listos para presentar a Roque. Roque, ¿cómo estás? Bien, muy bien, feliz. La gente reaccionó a mi show, reaccionó a mi pasarela y les gustó bastante. Hoy noche andrógena, ¿cómo crees que te haya ido? Las cuatro capitanas encendieron sus luces. Eso quiere decir que te fue muy bien. Claro, o sea, si se encendieron sus luces a las cuatro, es por algo, porque ya vieron algo que les gustó. No es la primera vez que concursas. ¿Qué prometes esta vez que no vas a demostrar en concursos antiguos? En los momentos antiguos que he concursado, siento que desde entonces al día de hoy he crecido bastante. Muchísimo, y tengo mucho que ofrecer esta vez. Tanto en maquillaje, pasarela, baile. Actitud. Y actitud. Mi amor, una pregunta más, coméntame, ¿qué capitana no debería estar sentada? Haciendo su labor como capitana, sincera. ¿Tú te fuiste por? Por Amaya. O sea que descartamos a Amaya. ¿Qué capitana no debería estar sentada ahí? Yo siento que todavía no debería estar sentada ahí, sería Lola, porque es la última en entrar, o sea, como que es un plan. Muy bien chicos, ahora sí tenemos aquí a Ridgway, que también es parte de Queen of Queen. Ridgway, ¿cómo te fue en tu casting en este nuevo Queen of Queen? Muy nervioso, pero con toda la actitud y las ganas. Así que, bien, nuevos retos y voy con todo. Cuéntanos, ¿qué capitanas le prendieron su luz? Lolita Bank, Nick Harwell y Amaya Cranwell. Amaya Cranwell, ¿princes no? No, princes. ¿Por qué crees que no lo hizo? Por el regalo que te vio con, que no tienes talento, no te vio con la temática andrógeno. ¿Por qué crees tú que no, princes no prendió su luz? Yo soy, estoy diciendo mi nueva faceta de drag y quizás haya pensado que me falta algo o no he estado a un nivel claro, total, pero respeto su opinión o su decisión de no haber prendido la luz. Me parece muy bien. ¿A qué equipo te fuiste? Estaba en dos dudas, pero... ¿Cuáles son los dos? Era Lolita y Nick Harwell. ¿Te fuiste por? Nick Harwell. ¿Por qué por Nick Harwell? Porque Nick me estaba aconsejando ya el tiempo y... ¿Cómo se llama? Dice que quiero aprender más de ella porque tiene un estilo que me encanta. Ok, me parece que tú antes has sido Gogo también, ¿verdad? Claro. ¿Has gogeado? Claro, sí. ¿Sabías que Nick Harwell también fue Gogo? Sí, sí. Está siguiendo los pasos de la B-Evento. Ok, muy bien chicos, ahora sí nos encontramos con una participante más que se une al equipo de Amaya Cranwell, ¿verdad? Claro, claro. Me la imaginaba porque trae todo su traje puesto. Así que, Juni, eres parte de Queen of Queen ya. Ya has estado en clubes queens anteriores, ya has trabajado con Amaya Cranwell. Es más, ¿una vez te cagó con una final? Sí, me cagó, pero... Pero has vuelto a confiar en ella. He vuelto a confiar. ¿Por qué? Porque es mi mejor amigo y sé que puedo confiar en ella en todo. Me parece muy bien. Coméntame, al igual que todos los concursantes, para ti, ¿qué capitana es la que no debería estar sentada ahí? Para mí todas deberían estar sentadas ahí, pero excepto una que acaba de llegar recién. ¿Quién? No sé qué sé ahí. Lolita Vance. Ok, chicos, ahora sí tenemos aquí a la última participante de esta noche, que también se une a Queen of Queen. ¿Equipo? Nick Hardwell. ¿Por qué Nick Hardwell? Porque me gusta el estilo que tiene. Es para mí una drag dancing. Muy bueno. ¿Conoces a las demás capitanas? Sí, claro, por supuesto. He visto shows diferentes de cada una, un estilo diferente. ¿Te gustan todas? Todas. Pero te hago la misma pregunta, ¿qué capitana no debería estar ahí? Para ti. ¿Qué capitana no debería estar? Creo que si están sentadas ahí es por algo. Sí, pero vamos a arriesgar un poco para que la gente te vaya conociendo. Un poquito de veneno. Lo más mínimo. ¿Quién? Amaya. Muy bien, chicos, esto fue todo por hoy. Ya las concursantes, todas las que vinieron, todas, fueron a su equipo, a Sumo, hoy a Maya Cragwell, Sumo, Nick Hardwell, Sumo, Dark Prince, Lolita Vance. Aún sigue sin ninguna concursante el día de hoy. Será porque es nueva, quizá la otra semana nos sorprenda. Pero ya los cupos se están acabando. Así que te invitamos todos los domingos aquí en Queen of Queen en Babylon. Así que chicos, nos vemos hasta el próximo domingo.